No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Da igual lo que pase entre tu padre y yo, voy a ver crecer a mis nietos, ¿de acuerdo? Si tú no quisieras que me separara de ti, ¿qué es lo que me dirías para convencerme? Te preguntaría por qué te has rendido tan fácilmente. ¿Hul, ya ocurre algo? Sus fotos están en todo internet, ¿qué quiere? ¿Que le dé un ataque a esa mujer? Un nuevo episodio de La Trampa del Amor, hoy, solo por Canal de Drama.